Me encuentro en Tecomán, aquí en medio de lo que para mí es un paraíso. Me encanta y me apasiona el campo colimense y el campo mexicano. He platicado hoy con productores y también con trabajadores de esta huerta de plátano. Con su trabajo de todos los días, los hombres y mujeres que aquí trabajan logran una calidad excepcional de este plátano y hacen que llegue a las familias en todo México y en el mundo entero también. Hoy hice un compromiso con ellos. Les platiqué del gran programa que yo quiero detonar para fortalecer la actividad productiva, capital y capacitación. Sí, para los productores, pequeños, medianos y grandes, para que puedan fortalecer estos sembradíos, pero también capital y capacitación para los trabajadores, hombres y mujeres que trabajan con sus manos el campo, el fruto de nuestra tierra. Capital y capacitación para que puedan ir detonando sus propios proyectos, desde su casa, desde su hogar, desde un pequeño terreno que puedan tener, sembrando algún cultivo, algún producto, por supuesto que podemos salir adelante. Capital es lo que yo les quiero dar y mucha capacitación y acompañamiento. Así estoy convencida de que familia a familia vamos a fortalecer la economía de todo Colima.